Llega septiembre, mes de cuecas, chicha, empanadas y también polémicas. Para algunos un deporte, para otros simplemente maltrato animal. En los últimos años el rodeo ha estado en la mira de muchos, al punto que algunos han buscado erradicarlo de manera permanente. Hemos decidido presentar un proyecto que habilita a los municipios en Chile para restringir y prohibir el rodeo en las distintas comunas de nuestro país. Es el anuncio que realizaron algunos parlamentarios en compañía de agrupaciones animalistas. Llevamos más de 10 años luchando contra el rodeo, registrando el maltrato y la explotación de los animales en el rodeo. A diferencia de lo que dicen quienes apoyan esta práctica, que no existe maltrato animal y sí existe maltrato animal. Buscan anticiparse y que no se repitan escenas como estas por medio de un proyecto de ley que otorgue facultades municipales para prohibir esta práctica. Un debate de larga data donde caballos y novillos son protagonistas y que toma fuerzas de cara a un nuevo aniversario de la patria. Los partidarios del rodeo dicen que no hay maltrato porque hay un reglamento que viene chiquito, cosa que es cierto, pero también están los accidentes. Finalmente es un caballo el que sujeta contra una quincha a un vacuno. No hay ninguna causa judicial donde haya una condena por maltrato animal y quiero ser más enfático, nosotros los huasos tenemos un manual de protección animal y castigamos enfática y duramente cualquier tipo de maltrato que se pudiera producir. Una práctica arraigada en distintas partes del país que otorga puntos dependiendo del lugar donde el caballo ataje al vacuno. Lógica que no es compartida por agrupaciones defensoras de los animales, en el Congreso hay proyectos similares al presentado esta vez que todavía no se discuten. Uno que prohíbe el rodeo lo declara maltrato animal y hay otro que prohíbe las carreras de perros. Esos proyectos quedaron suspendidos por el esterido social, luego por la pandemia, pero ya es momento de que se pongan en tabla y esperamos que se pongan en tabla pronto. A medida que el país se ha urbanizado y la gente se ha ido, el campo sigue habiendo rodeo, o sea la gente todavía entiende esto como una cultura no solo rural, como una cultura nacional. Así que yo creo que va a ser difícil y va a ser muy polémico, más de lo que esperamos. Polémica que reaparece cada vez que llega septiembre con sus aires de cueca y ese olor a empanadas, voces que se alzan en fiestas patrias y que dividen a huasos y animalistas. ¡Gracias! ¡Gracias!